Alguna pregunta más extra. Buenas noches, respetado y público a toda España y a toda Galicia. Parece que la cosa promete, ¿no? Quiero, los políticos y Rajob, que no haya crisis a partir de marzo. Ya no digo enero o febrero, a partir de marzo. Ya le doy dos meses de prolongación. ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Tú cómo ves esta posibilidad de que Cataluña se declare independiente de España? ¿Cómo cometen esos fallos y errores? Gravísimo. Muy gravísimo, por lo que se diga de eso. Muy grasísimo. Esos creo que son algunos cubanos que viven en Barcelona y algunos de fuera que viven en Barcelona. La gente se está equivocando con el tocino y la velocidad. Eso es una estupidez. Lo veo mal, mal, mal. Verdadera mal. Por no decir borchenoso. Ets molt gran, tío.